Para el Perú y el mundo, solo éxitos en la voz de Epifanio Ponce Pérez El galán usquilano, desde la libertad, el popular piquito de oro Mujer divina, encantadora, que te pareces a una computadora Mujer divina, encantadora, que te pareces a una computadora De todo tienes, mi reina hermosa, por eso vives siempre orgullosa De todo tienes, mi reina hermosa, por eso vives bien olorosa Linda chiquilla, computadora, siempre te alquilo por media o una hora Linda chiquilla, computadora, siempre te alquilo por media o una hora Tienes memoria, buen disco duro, para sacarme de algún apuro Tienes memoria, buen disco duro, para sacarme de algún apuro Igualita la computadora Y que bien funciona, se nota que tiene buen disco duro Amplia memoria ¡Ay, ay, ay! Chiquilla computadora Así eres tú Computadora, que te alquilo Para usarte por media o una hora Computadora, que te alquilo Para usarte por media o una hora Cuando me encuentro, por terminar Pues, tú te me cuelgas computadora Mantenimiento, a ti te falta Porque al ratón no le haces caso Luz divina, de mis amores Chateando vivo, con mi computadora Nunca me dejes, nunca te alejes Mi corazoncito, siempre te adora Luz divina, de mis amores Encanto vivo, chiquilla computadora Nunca me dejes, nunca te alejes Mi corazoncito, siempre te adora Y que voce la familia Ponce Rojas Siempre con Ferretería, el constructor en Trujillo Y los amigos del mercado Y los amigos del mercado, mochoqueque en Chiclayo Comercial Pajarito Luz divina, de mis amores Chateando vivo, con mi computadora Nunca me dejes, nunca te alejes Mi corazoncito, siempre te adora No te alejes, nunca te deseo